En México, el territorio de Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra en disputa. Para expertos en el tema de la violencia que se ha vivido en el área del cártel de Sinaloa, estamos hablando de El Triángulo Dorado, es producto de una guerra encabezada por el capo Rafael Caro Quintero, quien tras su liberación de una cárcel de Estados Unidos regresó a México para unirse con otros enemigos de El Chapo y así pelear por la plaza. Isa Osorio desde México nos tiene los detalles. Rafael Caro Quintero, narcotraficante, acusado del asesinato del agente de la DEA, Enrique El Kiki Camarena, en 1985, y quien pasó 28 años preso por ello, se ha fortalecido y está de vuelta en el negocio de la droga, como señala este experto en narcotráfico. Según las autoridades de México y de Estados Unidos, ha regresado a Caro Quintero al negocio de la droga y bueno, ahí están. Yo creo que es muy difícil, es parte de su naturaleza, personajes que han estado toda su vida, porque es toda su vida en el narcotráfico, es muy difícil que salgan. Caro Quintero fue liberado en agosto de 2013 por fallas en su proceso judicial y quien fuera uno de los fundadores del cártel de Guadalajara en la década de los 80, ha declarado la guerra al Chapo Guzmán. Caro Quintero no tiene territorio y quiere cruzar libremente su droga por el territorio del Triángulo Dorado, eso es lo que ha desatado esta guerra. Para esta periodista, Caro Quintero, junto con viejos enemigos del Chapo, como los Beltrán Leiva y los Zetas, son responsables del ataque a la casa de la mamá de Guzmán Loera la semana pasada. Pero también es una guerra de consecuencias incalculables. Dentro del cártel de Sinaloa se tiene el gran temor de que esta guerra termine siendo un baño de sangre, como ocurrió con la ruptura de los Beltrán Leiva con el cártel de Sinaloa. Mientras los cárteles pelean el territorio del Chapo, el líder del cártel de Sinaloa deberá enfrentar otra batalla pendiente en los tribunales. En 2015, Caro Quintero fue declarado nuevamente culpable del asesinato del agente de la DEA y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente es uno de los delincuentes más buscados y se ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Univisión.